Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de psicología, sexualidad y educación del Centro Baeza. Yo soy José Vivaeza y hoy vamos a hablar de la motivación intrínseca y extrínseca. Cuando hablamos de la motivación estamos hablando pues como de ese impulso, de esa energía que nos hace ponernos en marcha, implicarnos en una tarea que en un momento dado a lo mejor puede ser más o menos tediosa pues porque requiere un trabajo, porque no es a lo mejor sencilla, tiene algún tipo de complicación y entonces dejamos de hacer una cosa para hacer otra. Esa motivación, ese movimiento es de lo que vamos a hablar hoy en este episodio. La cuestión es que esa energía, esa motivación, esa actitud de querer hacer una cosa de forma voluntaria puede venir de varias fuentes, puede venir de nosotros mismos, es decir, me apetece hacer algo de motu propio porque lo considero interesante, porque me llena, aquí estaríamos hablando de la motivación intrínseca que tiene que ver conmigo mismo, pero también podría provenir del exterior de mí, de una necesidad externa más allá de esa voluntad que tenemos de querer hacer algo. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de ir a trabajar por un sueldo, aunque ese sueldo, ese dinero, lo utilicemos en comer. Comer es una necesidad, pero nosotros utilizamos el trabajo para cubrir esa necesidad. De alguna manera, el ir a trabajar para pagar gastos de comida o para ganar dinero para hacer un viaje que nos motive de forma intrínseca, ese dinero, ese sueldo, sería una motivación extrínseca porque no nace de nosotros, sino que el ejercicio, el trabajo, esa serie de tareas, la hacemos por una razón que no es la propia tarea en sí misma. Cuando se habla muchas veces de esa famosa frase que yo creo que está un poco manoseada y ha perdido un poquito el sentido de si te dedicas a lo que te gusta no irás a trabajar nunca, como diciendo que para ti el trabajo es un hobby, a lo que nos estamos refiriendo efectivamente es eso, que la tarea que haces en tu tiempo laboral, por decirlo de alguna manera, en tu desempeño profesional, para ti es tan gratificante que el medio es un fin en sí mismo. Aquí tendríamos, por ejemplo, todas esas profesiones vocacionales que llaman los maestros, lo hacen porque les gusta, no porque el sueldo sea bueno o porque estén ocupando una posición de privilegio que les llene emocionalmente o porque cubra una serie de necesidades de reconocimiento. Maestros, psicólogos, artistas, incluso médicos, y creo que hay hasta algún funcionario por ahí perdido que hacen las cosas porque les gusta, porque la tarea es suficientemente gratificante. Ahora no está muy de moda, pero sobre todo a finales de los años 90 y durante la década de los 2000 hubo un boom muy grande de todo lo que tenía que ver con el trabajo voluntario, con el voluntariado. Esas tareas que se hacían y que de hecho se siguen haciendo, en un servicio a la comunidad, al medio ambiente, pero que se hacían de forma voluntaria, en tu tiempo libre, donde no existía una retribución del trabajo. Todo ese movimiento, que por cierto tuvo su gran explosión gracias a las Olimpiadas de Barcelona, con su movimiento de voluntarios, que entre tú y yo lo que estaba buscando era abaratar el coste de unas Olimpiadas que ya de por sí es muy elevado, dio lugar a todo un movimiento de personas que hacían las cosas porque querían. En el hundimiento del Prestige muchísima gente de toda España, incluso casi diría de todo el mundo, fue a costa de la muerte a limpiar el famoso chapapote. No eran los servicios ni municipales ni mucho menos estatales, que también estaban, hicieron una labor fantástica, pero fue gracias a las manos, a los brazos de la gente que se puso a limpiar porque sí, y de forma casi festiva, el ambiente era muy bueno, se pudo hacer una labor muy importante. Toda esa gente que quiso ir porque sí, tenía una motivación intrínseca. Y además estaban los servicios profesionales, entendiendo profesionales como que se les retribuye económicamente por ello, que también hacían una magnífica labor. Hemos entendido entonces cuál es la diferencia entre una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. Los chavales van al colegio porque les decimos que tienen que ir al colegio, van al instituto porque les decimos que tienen que ir al instituto. En la educación obligatoria van porque es su obligación y por eso tenemos los problemas de motivación que muchas veces tenemos, porque tenemos a jóvenes que no saben para qué van al instituto. Van de forma obligatoria y encima no se les paga. Eso significa que tenemos que dejar que los chavales no vayan al colegio. No, tienen que ir porque nosotros los adultos en nuestra infinita sapiencia, que no es tanta, sabemos que es necesario una correcta y completa formación y educación. Ahí está la labor maravillosa de los maestros de transformar esa motivación extrínseca en motivación intrínseca, de hacer atractivos los contenidos para que los chavales quieran volver día tras día y no se vayan por ahí a hacer pellas, a hacer campanas, fugarse, como se llame, porque esto de no ir a clase en cada pueblo tiene un nombre. ¿Pero qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando una motivación intrínseca, es decir, cuando yo estoy haciendo algo que me gusta, se convierte en una motivación extrínseca? El otro día una conocida tuitera, conocida porque la conozco yo y por lo tanto ya es conocida tuitera, Diana P, que es además la podcaster que lleva adelante el proyecto Cultura Fan, está involucrada en el libro Protesto sobre la industria del videojuego y la presencia de mujeres en la industria del videojuego, es un libro que tengo pendiente por hacerme con él, decía, decía en su Twitter. Estoy rondando un tema bastante tremendo últimamente relacionado con la percepción que he tenido de mí misma en los últimos años y la presión autoimpuesta para cumplir con esa idea, ha acabado haciendo que sólo empiece a disfrutar de cierto ocio cuando ya no he tenido que analizarlo. Esto es una movida que estoy descubriendo ahora, pero que me lleva afectando años. Esto es por lo que he tenido que parar el podcast y otros proyectos que me ilusionaban mucho, pero que debido a mi autoexigencia han acabado quemándome. Estoy agotada y no me había dado cuenta. De alguna manera, estos dos tuits, son los que han inspirado un poco este video de ahora. Y es que es algo que vengo observando durante muchísimo tiempo. Y cuando digo muchísimo tiempo, digo un par de décadas. Y es que cuando hay personas que hacen cosas por amor al arte, esa motivación intrínseca se transforma en extrínseca, de repente la motivación intrínseca desaparece o como mínimo se atenúa. Y entonces algo que nos parecía ilusionante y por el que éramos capaces de pasar las noches en velas, deja de tener interés y nos quema. En el mundo del voluntariado es frecuente que cuando voluntarios valiosísimos, que hacen una tarea tremenda, de repente la organización para la que trabajan deciden premiar su implicación dándoles un sueldo, por ejemplo, de repente bajan su rendimiento. Y esto es algo que en su día, en la organización en la que yo estaba, analizó con una muestra grandísima de voluntarios y voluntarias, y os estoy hablando de un par de miles o tres de casos, y se vio que efectivamente bajaba la implicación cuando se les daba un sueldo. Es como si la motivación intrínseca fuera mucho más fuerte que la extrínseca, pero fuera tremendamente vulnerable. En el caso de los proyectos de podcasting, en el caso de los proyectos de blogs, de personas que hacen las cosas porque les gusta, cuando de repente se ven autoimpuestos a tener que cumplir plazos, horarios y no hacer las cosas porque quieren, de repente llega el momento en que se agotan las fuerzas. Aquí es cuando yo me acuerdo de la película, y de hecho se lo puse en una respuesta a un tuit, Niki aprendí de bruja. Si no habéis visto, esta película es una película fantástica del estudio Ghibli, autores también de mi vecino Totoro o el viaje de Chihiro, en el cual una bruja joven de unos 13 años, dentro de su proceso de crecimiento y formación como bruja, tiene que pasar un año fuera de casa y se va a una ciudad a vivir y a montar, en este caso, una mensajería. En un momento dado, Niki pierde la inspiración, por decirlo de alguna manera. Se olvida de hacer magia porque ese trabajo que a ella le encantaba esas tareas de hacer cosas de brujas, volar con su escoba, que a ella era lo que más le gustaba, al convertirlo en una obligación se desanima, incluso se olvida de volar. Y espero que esto no sea un gran spoiler, porque la película tiene ya unos añitos, lo que hace es despejarse, dedicarse a otras cosas y en un momento dado consigue recuperar, y esto ya lo dejo para que lo veáis, esa inspiración, ese espíritu de bruja. ¿Qué podemos hacer para no perder la motivación, para que una motivación extrínseca, externa, no nos mate el alma? Pues una de las mejores cosas que podemos hacer es no poner todos los huevos en la misma cesta, si se entiende la expresión. Que tengamos varias fuentes de motivación, que cuando a lo mejor me aburro de una cosa, tenga otra con la que distraerme. Y ese ánimo, ese espíritu de empuje, se vaya contagiando de unas a otras y que yo pueda ir cambiando, porque hay una serie de cosas que no podemos evitar, como por ejemplo, querer comer tres veces al día. Y a lo mejor tenemos que trabajar para ello. Y a lo mejor es en un trabajo que no nos gusta. Posiblemente estás en una época de estudios y te ha pillado en horas bajas y no sabes muy bien para qué vas al instituto todos los días. Pues en ese momento es cuando tienes que buscar fuentes de inspiración, un para qué haces todas esas cosas, e iniciar proyectos en tu tiempo libre que alimenten también toda esa motivación extrínseca que hay veces que cuando se acaba esa motivación, pues de repente desaparece. Poco más, desde aquí un saludo a Diana. Tenemos pendiente alguna colaboración que me encantaría poder hacer algo juntos. Sabéis además que me encontráis en centrobaeza.es, que además estamos en pleno cambio de sede. Ya os pondré por redes sociales, ya os pondré fotos del nuevo local, que va a quedar súper, súper guay, muy interesante en el pleno centro de Elche. Que podéis encontrar este contenido en formato podcast y muchos contenidos más súper interesantes en la red nacionpodcast.com, que la red se está haciendo enorme. Hay mogollón de contenidos y están todos interesantísimos. Y nada más. Recuerda suscribirte, compartir este episodio, darle a la campana, esas cosas que se dicen en los medios digitales y el transmedia. ¿De acuerdo? No te pierdas nada. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao familia! Cuando se transforma en algo que no depende... ¡Hola gato! Un momento, vamos a bajarte. Y no hacer las cosas. ¡Hola te de nuevo gato!